Hola amigos, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a seguir recorriendo las maravillas que tiene Chiapas. Nos vamos a las cascadas del Chiflón y a los lagos de Montebello. Pero vámonos rapidito porque nos espera un día super largo. Miren donde nos estamos quedando. Este es el hotel Casa de Familia que está a solo 3 cuadras de la plaza de San Cristóbal. Y una de las cosas buenas que nos da San Cristóbal es que podemos estar en casas que fueron construidas en 1800. O sea, es re viejo. Y también esta decoración que vemos tipo colonial fue traída de Francia y de España. Pero un dato a resaltar es que podemos disfrutar de la comodidad y de la tecnología del día de hoy. Y acá estamos en nuestra habitación. Fíjense, se llama ROX porque las habitaciones tienen el nombre de cada uno de los hermanos. Bueno, las primeras 8 habitaciones. Este lugar tiene 11 habitaciones. Y miren, esto es bien colonial, bien clásico, ¿no? Para abrir la puerta, tarjetita magnética y miren lo que es la habitación. Una brutalidad este lugar. Tenemos dos camas bien cómodas, una para las nenas, otra para nosotros. Todo LED, miren acá esto. Tiki, para leer. Y miren, este control es para los blackouts de allá porque son eléctricos, gente. Miren cómo van. Y eso no es todo. Miren, acá tenemos un televisor. Y miren la máquina esta que tenemos acá. Acá una cafetera que ya mismo la vamos a poner en uso. Mira, acá tenemos también calefacción por radiadores porque en San Cristóbal hace un poco de frío. Y acá tenemos un placancito. Mira, acá tenemos bebidas. Este frigo bar que tenemos por acá. Pero todo eso tiene un valor, se cobra. Tenemos caja fuerte. La verdad está muy, pero muy completa la habitación. Y este lugar tiene un patio gigante. Y una de las cosas que más me gustó es que las nenas pueden andar ahí jugando. Está lleno de naturaleza y de plantas. Y otra cosa es que el hotel tiene bar y restaurante. Y después de un poco más de dos horas llegamos al chiflón. Esta es la primer zona con la que nos encontramos acá en este centro ecoturístico. En donde encontramos la parte del balneario que está a orillas del río. Está bueno porque tiene palapitas con parrillitas, con mesitas, para hacer un lindo camping. Y si se animan a meterse al agua. ¿Qué dice el cartel? Tienen que prestar atención, mucha atención a todos los cartelitos. Hay muchos cartelitos. Por ejemplo, acá tenemos uno atrás nuestro que dice que las pozas son poco profundas. Así que no se tienen de clavado porque se van a chocar con la piedra. Y el dato muy, pero muy importante es que nosotros siempre les decimos a ustedes cuiden mucho estos espacios naturales. Y ahí atrás está Germain que es el operador guía de Itza, de Itza Viajes. Que nos está acompañando porque las nenas ya lo adoptaron. Miren como siempre ustedes saben que las nenas adoptan tíos, primos, de todo en viaje. Y hoy le tocó a él. Y este camino al lado del balneario nos lleva a uno de los mayores atractivos que tiene el Chiflón. Que son una serie de cascadas impresionantes. Y la más impresionante es el velo de la novia. Pero para llegar hasta esa tenemos que pasar antes por tres que se las vamos a mostrar. Y la más impresionante es el velo de la novia. Algo que a mí me está sorprendiendo es primero el clima que hay acá en esta zona porque estamos más bajos. Entonces acá se puede estar así en remerita y el clima está muy pero muy lindo. Les vamos a dar unas recomendaciones que no sabemos si se van a escuchar con todo el ruido que hay. Pero la primera es que se vengan con botas. Que no vengan ni de zapatillas ni de hojotas porque la verdad hay muchas escaleras que están muy resbalosas. Hay mucha humedad, hay mucha humedad claro. Sí. Y aparte por la lluvia también. Y otra cosa muy importante es que se traigan una muda de ropa seca porque como hay muchas brisas te moja las cascadas. Sí, lo bueno que tiene este lugar es que estamos ahí al pie de la cascada a muy poquitos metros. Pero todo eso te moja también. Y también traiganse traje de baño como ahí vieron a las pequeñas con traje de baño y botas, ese outfit. Porque también se pueden bañar así que... En la parte que ya les mostramos del balneario. Lo que encontramos acá por si no quieren bajar caminando son una serie de tres tirolesas que están 450 pesos mexicanos por persona. Eso no está incluido en el tour y cada quien si quiere bajar en tirolesa lo paga acá mismo. Cada tanto, así como de a tramos, tenemos así estos espacios para descansar, para tomar agüita, para tomar un break, un descanso. Si bien la subida es bastante, bastante empinada, se hace fácil porque tiene muchas escaleras muy bien hechas. Así que esta actividad es ideal para los niños, es ideal para toda la familia, para la abuela, para la tía, para el perro, para todos. ¿Vieron cómo se ve? Se ve y se oye increíble. Ese que estamos viendo ahí es el manto de la novia y el de más arribita es la quinceañera. Tiene 120 metros de altura y se ve increíble. Pero hay un punto donde se ve más cerquita así que vamos a ver. Esto es lo máximo que me voy a acercar yo a esta cascada con la cámara porque estamos viendo que acá ya hay mucha bruma y estamos viendo que la gente que baja viene empapadísima de pies a cabeza. La que fue esta vez es Andrea y las nenas, así que ahora la vamos a ver, a ver cómo vuelven. Fueron sequitas, vamos a ver cómo vuelven. Entendimos todo, entendimos por qué se mojan, porque claro, la gente pasaba mojada. Nosotros decíamos, pero ¿dónde se meten que se mojan? Allá arriba hay una vista, gente del velo de la novia, impresionante y la caca está acá. O sea, increíble y te mojas mucho, así que mejor anda sin zapatillas. ¿Cómo estuvo esa hija? ¿Cómo estaba la cascada esa? ¿Está fría? No. ¿No? No. ¿Estaba muy cerca? Sí. ¿A dónde la vieron a la cascada? Acá. ¡Vimos el arco iris! ¿Sí? Se está preparando porque no sabe lo que le espera. Según el consejo del alma mater de esta familia, me dice andá sin zapatillas porque hay goma y andá sin rever, así no nos mojamos tanto. Igual esta ya está retranspirada también. Así que pueden llegar hasta acá o hasta un punto más arriba y ahí se sacan el calzado para que no se les moje si es que no trajeron otro de recambio. Porque nosotros estamos acá por la cámara. Claro. ¡Chau papi! Chau, diganle, vas a volver mojado, papá. Acabo de volver, de estar en el último mirador, cerca, muy cerquita de la cascada y es increíble cómo se ve y cómo se siente esta cascada. Es inmensa. Y también pude ver que podemos avanzar un poquito más y se lo quiero mostrar porque realmente es increíble esta cascada y vamos a ver si podemos lograr unas tomitas para ustedes. Amigos, ¿vieron lo brutal que estaba en esa cascada? Es increíble y lo tienen que venir a vivir. Quédense ahí porque todavía esto no termina. Vamos a seguir con más actividades y vamos a visitar un lago que es divino acá en Chiapas. Nuevamente la camioneta, ya dejamos la cascada de helado y ahora nos vamos para unos lagos que dicen que son increíbles. Sí, nos vamos para los lagos de Montevallo que aparentemente tiene más de 59 lagunas pero obviamente no las vamos a visitar a todas y las vamos a mostrar a algunas a ustedes. Llegamos a nuestra primer parada que es el mirador 5 lagos. Desde acá se pueden ver 3 lagos hacia este lado y hacia allá se ven 2 cuando no hay tanta vegetación porque hay muchísimo, está todo verde. Miren lo que es eso por ahí. ¿Ven? Entonces los 2 que están para allá no se alcanzan a ver del todo. Pero es increíble esto lo que se ve desde acá. El color que está cerca de la orilla es un azul así tipo turquesa casi que es increíble. y acá se pueden hacer unos paseos en balsa. Vamos a ver cómo se ven los otros lagos que vinimos a ver. Llegamos hasta el lago de Pojoj. Acá nos vamos a quedar un rato porque acá vamos a comer y vamos a bajar al lago a ver qué actividades hay para hacer. La comida, para que tengan en cuenta, no está incluida en el tour. Entonces ahora vamos a ver cuánto es lo que más o menos van a llegar a gastar para que lo sepan y lo tengan anotadito en el presupuesto. Bueno, nosotros ya hicimos nuestro pedido. Acá hay un montón de casetitas en el lago. Más o menos van a gastar entre 100 y 150 pesos por persona. Bueno, una de las actividades que pueden hacer acá en Pojoj es dar un paseo en estas balsas que son a remo. Y tienen tres tipos de paseos distintos. Uno de 100 pesos, uno de 150 y uno de 200. El más completo se lleva a otra laguna más que está más allá, a un cenote que también hay por ahí del otro lado. Se lleva a la isla de que hay un orquidiario ahí. Y también se han grabado distintas publicidades por eso es como media famosa acá, ¿no? Sí, la gente viene buscando dónde se hizo la publicidad de una cerveza muy famosa. Les recomendamos que si ustedes tienen el tiempo lo hagan. Acá lo que notamos es que son súper conscientes con el tema de la parte ecológica de no contaminar los lagos porque, por ejemplo, son todas balsas a remo. Ninguna son ni a motor, ni hay lanchas, ni nada. Y eso está buenísimo. Acá más o menos nos venían contando que, como les dijimos hace un ratito, este parque tiene 59 lagos pero, obviamente, no se puede acceder a todos. Algunos se pueden acceder con caminatas súper largas o solamente viéndolas desde el aire. Miren, amigos, una curiosidad de estas balsas es que están hechas de madera de corcho, el alcornoque, y dura solamente un año esta madera. Y esta la traen de otro lado porque acá en este parque, como es un parque nacional y está protegido, está prohibida la tala, así como también la pesca o la caza de animales. La transparencia del agua es espectacular y, de hecho, acá bajito se pueden ver los peces que andan. La verdad, muy lindo. Hoy nos tocó un día gris. Ya se puso gris, nos tocó un día con sol, pero se puso gris. Me imagino el color que debe ser de este lago cuando hay sol. La verdad, está muy, pero muy bueno. Llegamos a nuestra anteúltima lago-laguna. Esta es la laguna de Ciscao. Esta laguna es la laguna más grande de esta zona, porque si bien hay otras lagunas, no se puede acceder, como le dijimos hace un ratito. Y es la única laguna que tiene un pueblo alrededor. Tiene cabañas, tiene lugares para quedarse, para que puedan venir varios días. Y la verdad, la verdad, el color del agua es lo que la caracteriza. Esta es de un colorcito así como verdoso, pero están igual, igual de transparentes. Esta laguna está muy, pero muy cerquita del lado de Guatemala. O sea, estamos casi con un pie en Guatemala. Y por eso una de las cosas que identifica esta laguna es que en Frentecito hay muchísima artesanía guatemalteca. Y un dato muy, pero muy particular es que esta laguna está enfrente de una de las lagunas más importantes de la historia de esta zona, que es la Laguna Internacional, que ahora les vamos a mostrar. Bueno, la cosa ya se está poniendo un poco oscura, como ven, son las 5 de la tarde, pero se nubló de una manera increíble. Y les queríamos contar que esto lo estamos haciendo con viajes Itza y el precio de este tour está en 750 pesos mexicanos por persona. Pero les vamos a contar como siempre que si ustedes nos mencionan a nosotros tienen un 15% de descuento. Y llegamos a Guatemala. Hola, Guatemala. Gracias por darnos esta bienvenida sin ningún tipo de papel. Acá estamos en una zona fronteriza, pero no hay ninguna oficina de migraciones, ni de aduana, ni de nada. Este es el Lago Internacional que comparte México con Guatemala. Y acá es un dato muy, pero muy chistoso el de cómo es la historia de este límite. Y resulta que Chiapas pertenecía a Guatemala en un momento, luego fue como un país libre y luego se adozó a México. Cuando eso pasó, Guatemala exigió o pidió a México que devolviera a Chiapas y le dijo, mira, no te voy a devolver nada, pero te voy a dar la parte de un lago. Y le dio un pedacito de este lago minúsculo que hay en este Parque Nacional. Y así es como hoy podemos estar en México y en Guatemala a la vez, un pie de cada lado. Acá nos encontramos en una de las tienditas llenas de artesanías guatemaltecas. Hay como diseños que sí se diferencian bien de los diseños de México. Sí, hay una pequeña diferencia. Vemos muchísimo oro también. Oro brasileño que le dicen, ¿verdad? Es como un enchapado. Claro, que es como un enchapado que dicen que es mucho mejor. Y vemos ahí, si se quieren llevar un recuerdito en dinero, a los que les gusta coleccionar el dinero, hay dinero guatemalteco que ahí se lo vamos a mostrar. Acá tenemos 5 pesos guatemaltecos que acá nos cuentan que equivale a 13 pesos mexicanos. No llega a ser ni un dólar. Otra vez en San Cristóbal. Como pudieron ver, el día de ayer se nos hizo de noche, pero la verdad que valió muchísimo, muchísimo el esfuerzo de este día largo para conocer estos hermosísimos lugares. Una cosa muy importante, que si ustedes quieren pueden llevarse snacks o botanas para ir picoteando en el día. Y si no, pueden llevarse algo de dinero extra para ir comprando ahí por los lugares o para comprar las artesanías que les estuvimos mostrando. Y a ver, les queremos hacer una pregunta. ¿Vale o no vale que digamos que ya estuvimos en Guatemala? Porque técnicamente estuvimos, pero no está fichado en el pasaporte. ¿Lo ponemos en nuestra lista o no lo ponemos? Claro, ustedes déjenlo ahí en los comentarios y les pedimos que nos ayuden a compartir este video para seguir mostrándole a la gente lo lindo que es Chiapas. Como siempre, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita, así les avisamos cuando hay un nuevo video. Y si quieren conocer nuestro día a día, síganos en Instagram y en Facebook que aparecemos como Familia Nómade. Nos vemos en el próximo video. Chau. Toca el botón y suscríbete al canal. Siga mirando nuestros videos. También hay un video de mi cumpleaños. Y me gusta la casa de mamá hoy. Yo fui a Argentina y también me gustaba. Y fuimos a Ecuador, a Colombia cuando yo era bebé.